Les saludamos con la paz del Señor. Una vez más estamos en el programa de la Unidad Evangélica de Chile para traerle a usted la palabra del Señor como de costumbre. En estos tiempos de grande confusión, tiniebla, miedo, ansiedad, depresión, tristeza y tantos problemas que está originando esta crisis que está pasando el mundo, una vez más yo quiero decirle a usted que la palabra del Señor dice en el Salmo 119, verso 105 que ella es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino y la exposición de la palabra, esa trae luz e ilumina. Y en ese pensamiento quiero compartir hoy día el sermón, el mensaje, la reflexión de la bendita, poderosa, eterna y gloriosa palabra del Señor. Veo que nuestra concepción ha caído bastantes, tinieblas, las tinieblas están tomando posesión de cosas importantes que no deben de tomar y quiero traer la palabra del Señor para reflexionar con usted. Invito que puedan tener una Biblia a mano para poder seguirme en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 5, del verso 17 en adelante está el tenor de esta palabra y voy a enfocar entonces el verso 26 en el nombre del Señor Jesús. Entonces fue el jefe de la guardia con los aguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedrado por el pueblo. Cuando los trajeron, le presentaron delante del concilio y el sumo sacerdote, note ese sumo sacerdote, líder religioso, sumo sacerdote, ¿no?, les preguntó diciendo nos mandamos estrictamente que no enseñase en el nombre, en ese nombre y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. De ese hombre, respondiendo, Pedro y los apóstoles le dijeron, ojo, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis colgando en un madero. Amén. Esta reflexión de la palabra del Señor se basa en la persecución de Pedro y los apóstoles, en el comienzo y en el inicio de la predicación del Evangelio, en los comienzos y en el inicio de la Iglesia de Jesucristo. Había una gran persecución en contra de la Iglesia, en contra de los creyentes genuinos, verdaderos, que habían abrazado el mensaje de Jesucristo y lo habían creído, lo habían atesorado en su corazón y empezó a este grupo minoritario a ser perseguido por el poder religioso, no por los romanos, el poder religioso. O sea, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los doctores de la ley, los escriban a perseguir a los apóstoles porque predicaban la resurrección de Cristo, demostrando conforme la escritura que Dios lo había levantado para dar señal pública que ese era el Cristo, el Mesías, el enviado, el Emanuel, el Dios con nosotros. Por esa causa, los sacerdotes, sumos sacerdotes, perseguían a los discípulos de Cristo que comenzaban la gran tarea de la gran comisión irrenunciable que nos ha dado Cristo de ir y anunciar el Evangelio a todas criaturas. Por esa causa fueron perseguidos, llevados ante las autoridades civiles romanas para que no predicaran más el nombre de Jesús y no causaran más alborotos según ellos y no fueran identificados como los culpables del crimen de haber asesinado a Jesús en colusión con el poder civil romano. Pedro es bien claro, hace la siguiente pregunta que yo quiero hacer en esta tarde, especialmente a los concilios evangélicos de Chile, a todas las agrupaciones cristianas de Chile. La pregunta que Pedro hizo, distinguidos señores, ¿es necesario obedecer a Dios o a los hombres? Es una pregunta pertinente para la gran confusión que hoy día reina en el rol de la Iglesia en su misión y su compromiso de evangelizar el mundo y nuestra nación. estamos siendo perseguidos a algunos ministros, a algunos pastores por predicar el Evangelio de Jesucristo en estos tiempos de crisis mundial. y yo no sé si tengo mala memoria o sufro de Alzheimer, porque me lleva a la noción y al conocimiento que salió un protocolo sanitario para poder reunirse cualquier agrupación de eventos donde viene involucrada persona. Se dijo que menos de 50 personas que con mascarillas, con guantes, separados a metro y medio cada uno para que así nos sujetásemos al decrito de ley que ha dado el Ceremi de Salud. y hemos visto como hay ministros que han sido perseguidos en forma permanente por cumplir su labor de predicar el Evangelio y de atender a las ovejas. Porque yo creo que como pastor y ministro de Cristo me debo a mis ovejas, me debo a cuidar el rebaño que me confió Jesús, que un día yo daré cuenta. Y estos pastores han hecho esa labor sujetándose al protocolo sanitario. El último pastor perseguido es el pastor Leonardo de Valpencillo. Tenía separadas sus mesas, sus sillas con el protocolo sanitario y sin embargo fue agredido porque es una agresión. Porque quiero decir que la iglesia, nosotros como cristianos y yo como personas, respeto y me sujeto a cumplir la ley de la República de Chile. Y si no, puede que usted lo recuerde mejor, la Constitución me garantiza el derecho de predicar el Evangelio queridos concilios y ministros de Chile. A toda criatura me respalda para yo realizar mis servicios religiosos, la ley de culto que fue tan peleada me añade ese respaldo y quiero recordarle querido hermano que un ministro, un pastor evangélico ordenado conforme a la ley de la República y sujetándose a las leyes es un ministro es un ministro de fe. Un ministro del Evangelio no es cualquier cosa, más si nos sujetamos a la ley y que sean violados nuestros derechos constitucionales por las mismas personas que velan por la ley yo no entiendo esta confusión por eso le digo que la palabra me dice que es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino yo debo de predicar el Evangelio y quiero volverme al tema de la palabra del Señor que es más necesario ser como el avestru que pone la cabeza debajo de tierra y se esconde o cumplir el mandato que Cristo nos ha dado si la ley nos dice que podemos evangelizar de acuerdo al protocolo sanitario ¿por qué carabineros de Chile no se sujeta a esa ley? ¿y por qué no respetan la constitución de nuestro país que me garantiza la libertad de culto y el derecho a predicar sea público o privado mis reuniones religiosas? Y la ley de culto me respalda aún más y yo no entiendo y hago la pregunta como la hizo Pedro ¿es necesario obedecer a los hombres a Dios? querido hermano pastor cuando tú te mueras vas a estar delante del trono de Dios y vas a rendir tu cuenta de tu labor en esta tierra si es que el Señor te hizo un llamado legítimo por amor a las almas ¿qué cuenta le vas a decir al Señor? Pedro ¿qué cuenta le dio al Señor? ¿es necesario? dijo obedecer a los hombres o a Dios en un periodo de persecución en un periodo en que estaba la vida por medio quien desobedecía a las leyes romanas coludido con las leyes religiosas de Palestina con el sumo sacerdote de la cabeza y con el gran Sanedrín sin embargo Pedro desafió eso prefirió cumplir el mandato que Cristo le había encomendado de ir y predicar el evangelio a toda criatura ese es el llamado de un ministro cuidar las ovejas querido pastor usted ha visto las coles en los bancos usted ha mirado la gran aglomeración de los buses de la locomoción usted ha mirado el biotren como van aglomeradas las personas ahí como el Senado funciona como los moles están abiertos como los negocios están abiertos donde las personas van todas aglomeradas y si nosotros como pastores realizamos nuestro trabajo con el protocolo sanitario que ha pedido el gobierno y el Seremi de Salud para hacer estos eventos nos ha dicho menos de 50 personas nos ha dicho separado más de metro y medio o dos nos ha dicho que debemos de tener todos los servicios de salud resguardados alcohol gel guante mascarilla o no están violando nuestros derechos constitucionales señores o estamos dando cabida en Chile a que se levante injustamente la persecución de la iglesia y a donde están los valientes a donde están aquellas personas que aman las tribunas a donde están aquellos que dicen representar al pueblo evangélico en Chile a donde están si nos pisotean a un ministro del evangelio ordenado que se sujeta a la ley a donde están esas voces de todos los concilios y representaciones eclesiásticas de esas personas que se arrojan la representatividad del pueblo evangélico han venido a asistir a ese ministro han venido a respaldar a ese ministro del evangelio que está predicando cumpliendo con su llamado y que respete y se sujeta a la ley a la constitución de Chile es necesario obedecer a Dios a los hombres que diría Pedro si resucitara señores ante todas esas organizaciones eclesiásticas que diría el apóstol Pablo si resucitara que les diría señores cual es su llamado cual es su compromiso cualquier calidad de compromiso tiene su llamado con Cristo que nos manda ir y predicar el evangelio a toda criatura y el que creyera y fuera bautizado será salvo señores las almas se están perdiendo nuestros hermanos están afligidos nuestros hermanos están asinados deseamos reunirnos alabar a Dios con libertad celebrar la alabanza al Señor necesitamos alimentar nuestras almas muchos me van a decir para eso están las redes sociales ni un problema pero a mi no me puede inquietar la libertad que Dios me ha dado de predicar el evangelio que la constitución me respalda y me avala señores entonces queridos hermanos es necesario obedecer a los hombres o a Dios no estoy diciendo con una rebeldía señores insisto nosotros como cristianos respetamos y nos sometemos a las leyes de la constitución política de Chile le veo al apóstol Pablo le dice a los romanos que la ley fue puesta para hacer justicia pero para mi beneficio la ley es para mi beneficio y yo me sujeto a ella jamás la constitución no dice que se prohíbe celebrar culto no prohíbe que ya no podemos predicar hasta cuando ellos digan porque está escrito ya lo dijeron es un derecho constitucional lo que yo debo es respetar el código sanitario lo que yo debo respetar es lo que la ley ha salido a resguardar la vida y si me dicen que yo puedo celebrar y predicar a metro y medio o a dos separados con guantes con mascarillas porque las instituciones que resguardan la misma ley la violan y porque calla las organizaciones eclesiásticas de quien somos profetas somos profetas del señor o somos profetas de palacio aquí este libro me muestra que en un tiempo en Israel hubieron profetas del pueblo y profetas de palacio los profetas de palacio muy apegados a la política del imperio y los profetas de Cristo dando la vida siendo perseguidos siendo masacrados siendo muertos por llevar el mensaje profético que Dios les encomendó y en que tiempo estamos amados la palabra dice que aquel que quiera amar su vida la perderá no se olvide no se olvide que hay un día en que te van a llamar a cuenta a ti y a mi pastor que es lo que yo hice con mis ovejas ah pero es que no se puede porque hay una crisis si pero hay un código sanitario si hay una constitución que me respalda y porque tengo que temer porque tengo que estar como el avestruz con la cabeza debajo de la tierra mientras mis ovejas necesitan el amor fraterno que el Señor nos bendiga llamo pues a reflexionar este mensaje que está en el libro de los hechos capítulo 5 verso 26 Pedro y Juan perseguidos ¿por qué? por el poder religioso coludido con el poder romano ¿dónde estoy yo? ¿dónde me encuentro ahí? la verdad yo quisiera estar del lado de Pedro porque si Pedro fue recibido en la gloria yo también quería ser recibido en la gloria porque la palabra dice en Mateo bien clarito dice que a cualquiera que me negare delante de los hombres y los ángeles Cristo me va a negar y cualquiera que confesara a Cristo delante de Dios y de los ángeles públicamente será bienaventurado yo no quiero ser un cobarde el día de mañana aunque esté en el tribunal de Cristo que mi Señor me los bendiga revisen señores organizaciones religiosas de este país de este largo país que hay muchas ¿a quién van a obedecer? a Dios o a los hombres revisen su compromiso ¿son con las ovejas? ¿son con las almas? ¿son con sus pares? ¿con sus hermanos pastores y ministros? ¿o son con el poder político? ¿o son profetas de palacio? usted lo vea ¿de qué lado está? como dijo Josué quiero decirle yo yo y mi casa serviremos a Jehová ustedes cojan a quién servir no me quedaré callado voy a ir y voy a celebrar culto conforme al protocolo sanitario porque me sujeto a la ley de la constitución de Chile como ministro ordenado quien les habla pastor Juan Hernández con nuestra iglesia sede en Chihuayante San Pedro Talcamávida capellano evangélico basillero y licenciado en teología soy un ministro que la ley debe respetarme porque yo respeto la ley que el Señor me los bendiga la paz del Señor esté con todos ustedes ¿de qué?